Gracias, señora presidenta. El pasado 8 de enero, miles de salmantinos salieron a la calle para protestar una vez más por el grave deterioro que está sufriendo la sanidad en la provincia, convocados por la Plataforma de Salamanca para la Defensa de la Sanidad Pública. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León las propuestas de la Plataforma de Salamanca para la Defensa de la Sanidad Pública, que respaldaron miles de personas en la última María Blanca? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, presidenta. Pues tomamos buena nota de ellas. Respecto a la defensa de la sanidad pública y del modelo de sanidad pública, yo creo que ahí no hay ninguna divergencia en esa cuestión. Gracias, señora presidenta. Se han planteado cuestiones relativas a las infraestructuras, yo entiendo. Estamos desarrollando un importantísimo programa de inversión y de obras en un nuevo hospital de Salamanca y lo vamos a seguir haciendo. Se han planteado algunas cuestiones también sobre las listas de espera, que naturalmente a mí es una cuestión que me preocupa. En los últimos seis meses se ha reducido de manera importante la lista de espera quirúrgica, pero tenemos que seguir disminuyendo los tiempos y el número de pacientes. Y finalmente se han planteado algunas otras cuestiones que tienen que ver con la gestión, con algunos cambios en el interior del hospital, que naturalmente estamos estudiando y estamos evaluando para seguir trabajando en esa dirección. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Cepa Álvarez. Gracias, presidenta. Gracias, señor consejero. Y, sinceramente, me gustaría creerle lo que nos ha dicho esta tarde. Pero hay dos imágenes que muestran la lamentable situación por la que atraviesa la sanidad salmantina en los últimos tiempos, consecuencia de los recortes y la mala gestión desarrollada en el complejo asistencial de Salamanca apoyado por el Partido Popular. Una es el colapso de los servicios de urgencias producidos por la falta de previsión y cierre de camas en los meses más propensos a gripes y complicaciones respiratorias, como la epidemia de broncolitis producida en el mes de diciembre, que ha desbordado los servicios de pediatría. Muchos enfermos, niños y adultos pendientes de ingreso han llevado a esperar por una cama más de 20 horas sentados en una silla, sillón o tumbados en una camilla, a pesar de su avanzada edad. Y otra es la salida de autobuses a las 7 de la mañana, transportando pacientes de la sanidad pública a caminos de otras ciudades para ser intervenidos quirúrgicamente, incluso en días festivos y en clínicas privadas, porque a los almantinos se les niega el derecho a ser intervenidos en nuestros hospitales públicos en un tiempo prudencial. El artargo de los almantinos ha motivado ya a lo largo de estos años varias manifestaciones, cada vez más numerosas, exigiendo una seriedad pública y de calidad y un no a los recortes. La última, este pasado mes de enero, una de las más numerosas ponía encima de la mesa una serie de reivindicaciones muy sensatas a juicio del Grupo Parlamentario Socialista y quiero entender que también del resto de los grupos de esta Cámara. El Grupo Parlamentario Socialista lleva trayendo a cada Comisión de Sanidad situaciones de este deterioro, tanto a nivel global como local. Caso paradigmático es el tema de la especialidad de pediatría y, fundamentalmente, las urgencias con certificaciones en todas las áreas sanitarias, especialmente en las rurales. Así, por ejemplo, las últimas manifestaciones en la zona de Vitigudino, en la provincia de Salamanca. Las listas de espera, ya que en Salamanca, junto con el Hospital de Vierzo, son las que presentan peores resultados de la comunidad autónoma, tanto en los días de espera como en el número. Y ya da igual que sea consulta especializada como de cirugía, incluso ya en asistencia primaria. A esta situación se suma el número de camas cerradas sin ningún criterio sanitario objetivo que obedece más a cuestiones económicas que asistenciales. Hay otra serie de problemas en las inversiones del hospital universitario, que usted lo ha dicho, y de otras infraestructuras. Pero quiero acabar mi intervención reivindicando también el cese de los recortes de personal y la adecuada dotación de personal en la atención primaria, tanto en el ámbito rural como urbano. Y esto me preocupa de manera muy importante en el ámbito rural. Le pongo un ejemplo para ir acabando. El pasado día 30 de enero, en un pueblo de la provincia de Salamanca, la consulta duró 20 minutos y el problema no era de los profesionales, ya que el profesional tenía que atender este pueblo, dos consultorios más y los tres suyos, ya que estaba sustituyendo a otra persona. ¿Cree usted, señor consejero, que con 20 minutos de consulta la atención sanitaria es la adecuada? Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues empiezo por el final. Depende cuántos pacientes hay que atender. Si hay que atender a un paciente, pues es bastante buen tipo de atención. Si hay que atender a dos, también. Y si son más de tres, pues ya no es tan adecuado. Entonces, depende. Pero voy a algo grueso del asunto. Claro, señorías, que usted dice unas cosas. Fíjese qué ejemplo le voy a poner yo, que me comentaban ayer. Médico que va al consultorio local y está 20 minutos esperando. No se presenta ningún paciente y se vuelve al centro de salud a seguir desarrollando su trabajo. ¿Qué le parece eso? Yo creo que en los casos concretos vamos a abordarles de manera concreta. Pero voy a algo grueso de las cosas. Obras. Se están haciendo las mayores inversiones en el hospital de Salamanca. La mayor inversión que está haciendo la Junta en los últimos años, no la Consejería de Sanidad. La Junta de Castilla y León se está haciendo en el hospital de Salamanca. 32 millones invertidos en el año 2015, 27 en el 16, 38 en el proyecto en el que estamos trabajando para el año 17. Usted podrá decir que es mucho o poco. Yo creo que es bastante y da tiempo a que terminemos la obra adecuadamente. Habla usted del colapso del hospital y pone el ejemplo de la bronquiolitis. Yo me remito al informe y a la comunicación que hace el jefe de pediatría que dice, primero, el servicio estaba preparado. Sabía que iba a haber un brote de bronquiolitis. En el mes de octubre se reforzó las urgencias con un pediatra. En noviembre, perdón. En diciembre se reforzó la urgencia con un pediatra y una neonatóloga. Se habilitaron camas adicionales y, a pesar de eso, el hospital estuvo tensionado porque había muchos niños que atender. Pero qué desastre es ese en la gestión. Que incorporamos, antes de que se produzca el brote, no lo digo yo, lo dice el jefe de pediatría, reforzamos guardias, incrementamos camas, reforzamos personal. Dice usted, esto es un desastre en la gestión. Esto es que ha habido un brote de bronquiolitis más intenso que otros años y que efectivamente ha presionado mucho al servicio de pediatría. Pero nada de poner en riesgo la vida de los lactantes, como he oído decir algún compañero suyo. Sí, algún compañero suyo, sí. Por lo tanto, si ese es el ejemplo de la mala gestión, yo me permito decirle que los servicios han dado una respuesta adecuada. En fin, y seguiremos hablando de este tema y yo también le pido, señor Cepa, a que nos ayude también a prestigiar al hospital de Salamanca. No solamente a plantear sus problemas, sino de vez en cuando a plantear que es un hospital de referencia y es un magnífico hospital con magníficos profesionales y resultados. Muchas gracias. Gracias.